Durante tres días, Potrero Grande, en Buenos Aires, de Pontarenas, se llenará de actividades con su tradicional fiesta chiricana. Desde el viernes 24 de mayo, los organizadores tienen varios actos cívicos inaugurales con el fin de propiciar espacios en donde se ponga en valor su trayectoria histórica y la importancia del aporte que brindan los chiricanos a la diversidad cultural que caracteriza al sur de Costa Rica. Para este día inicial habrá actividades protocolares tanto en Potrero Grande como en Buenos Aires, de Pontarenas. En ambos lugares habrá bailes folclóricos, música chiricana en vivo y narraciones que rememoran el pasado de esta cultura acentuada en la zona sur. Para el día sábado 25 de mayo habrá actividades culturales y artísticas. A esta convocatoria se sumarán también los aportes de las culturas indígenas que habitan la zona y podrán disfrutar de presentaciones tales como el Juego de los Diablitos, Danza Tradicional Boruca, así como la presentación especial de los acordeonistas bribires del grupo cultural Tocolpa. Y como no puede faltar la música que alegra el espíritu chiricano, se estará presentando todo el repertorio del grupo musical panameño llamado Ritmo y Sentimiento de Emiliano Sánchez para que todos se pongan a bailar sin parar. Habrá concursos de salomas, décimas, relatos, chiricanos, gritos sabaneros, retajilas, acompañado por el sonido de tambores y acordeón, así como el sabor de la cocina chiricana, donde no faltará la chicha de maíz, también los panecillos, el tamal de arroz y el bien me sabe, entre tanta riqueza gastronómica. Los cierres de estos días festivos se harán al estilo chiricano y no podrán faltar las corridas de toros. Estas actividades se enmarcan dentro del tercer encuentro cultural chiricano en Potrero Grande, los cuales culminan el domingo 26 de mayo con una agenda repleta de actividades recreativas. Es organizado por la Asociación de Desarrollo Integral y la Comisión Organizadora y cuenta con el apoyo comercial de varios grupos. Potrero Grande es un pueblo de origen chiricano situado en el sur de Costa Rica, que se fundó a principios del siglo XX por familias quienes llegaron a extensas llanuras en búsqueda de nuevas tierras para la agricultura y la ganadería. Se ubica a 36 kilómetros al noreste de Buenos Aires de Punta Arenas y su acceso es completamente viable en cualquier tipo de vehículo.